A la sombra de su padre y escudera de los suyos, la infanta Elena afronta ahora una nueva etapa vital marcada por la cercanía a Leticia y la distancia con Froilán y Victoria Federica. Madre antes que mujer. No son pocas las que han acabado por anteponer su faceta como progenitora a sus propios intereses, aunque el rol de la cuidadora siempre termine por desaparecer de manera gradual cuando los hijos comienzan su vida adulta. Ahí comienza la temporada más larga, la de haber marcado todas las casillas de cheque que los estándares sociales y emanciparse ni siquiera las familias reales quedan exentas de este particular cambio de rol. Ese particular síndrome, acuñado en el imaginario popular como el del nido vacío, que ahora experimenta Leticia, 51 años. Leonor, 18 años, está interna en la Academia Militar de Zaragoza con motivo de su primer año de formación castrense en el Ejército de Tierra. Sofía, 16 años, que todavía es una adolescente, también ha dejado el hogar para estudiar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales. En realidad, solo es esto una previa para la reina de lo que vendrá después, pues el desapego será cada vez mayor. Y si no, que se lo digan a la... La mayor de sus cuñadas sabe de buena tinta todo lo que supone ver a los retoños partir, con el pesar de haber dejado atrás un matrimonio junto a Jaime de Marichalar, 60 años, que no funcionó, así como el inmarchitable recuerdo de alguna que otra rencilla con el resto de la estirpe. Ahora su ritmo es otro. También sus planes y sus responsabilidades. Persiste serena y erigida como la escudera de Juan Carlos I, 86 años, su padre. Así lo demuestran las instantáneas de ambos, siempre que coinciden, sea en una regata en San Shensho o por el cumpleaños del emérito en Abu Dhabi, donde el exmonarca reside desde hace ya algunos años. Más libre que nunca, la primogénita del que fuera jefe de estado hasta el 2014 disfruta de una nueva etapa en la que observa, también, como los niños que crío ya son mayores. Tanto como para comenzar a dibujar su propia hoja. ¡Suscríbete al canal!